Yo soy un rosal, soy un rosal pequeño, soy un rosal grande, soy un rosal feo, soy un rosal hermoso, yo soy un rosal, un rosal que crece en la ciudad, que crece en el campo, que crece en medio de un río, en medio del mar, en medio de las montañas, que crece sobre la arena, sobre la tierra, sobre las piedras, sobre el césped, sobre el plástico. Soy un rosal con forma de árbol, soy un rosal en mitad de la nada, soy un rosal acompañado de mil estrellas y de mil hadas, soy un rosal que no se encuentra, soy un rosal negro y oscuro, que no sabe lo que quiere, que no sabe a dónde va, soy un rosal que lo tiene todo claro, un rosal alegre, divertido, que se ríe, que sonríe, que lo pasa bien, que le gusta estar con los demás, que le gusta compartir, que le gusta disfrutar. Soy un rosal que odia, soy un rosal que no quiere estar contigo, soy un rosal que pincha, que tiene espinas, que hace daño, soy un rosal. Soy un rosal que acompaña a la gente, que les divierte, que les hace sentir bien, soy un rosal que es hijo, soy un rosal que hace feliz a sus padres, soy un rosal que atormenta a sus padres, soy un rosal que no les deja dormir, soy un rosal que les da las mayores alegrías del día, soy un rosal. Soy un rosal que va a clase todas las mañanas, soy un rosal que a veces va contento, soy un rosal que a veces va triste, soy un rosal que a veces no quiere ir, soy un rosal que a veces está deseando ir, soy un rosal que quiere estar contigo unos días, otros no. Soy un rosal que sueña con dejar lejos, con poder vivir otras vidas, con poder soñar otros sueños, con poder ser otro. Soy un rosal que está contento de ser quien es, que está contento de ser como es. Soy un rosal que vive feliz, que disfruta, que cumple sus sueños, que hace lo que quiere. Que disfruta cada momento con los demás, con los seres queridos y con los que no son queridos. Soy un rosal que sabe perdonar, que sabe decir lo siento, que sabe dar un abrazo, que sabe decir las gracias, que sabe decir te quiero. Soy un rosal que odia, soy un rosal que ama. Soy un rosal triste y un rosal alegre. Soy un rosal de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de frente. Soy un rosal. Soy un rosal que solo quiere que le quieran. Soy un rosal que solo quiere quererse.